Oti Manzano, yo no creo que al Chapo lo agarraron, ya que él es muy querido en su tierra. Ismael Cárdenas, en lo particular es muy obvio, es una cortina de humo, esto de la captura del Chapo. Suena muy oportuna esta noticia iniciando el año, donde el dólar está a 18 pesos, la caída de la bolsa, petróleo y levantar la imagen de un presidente que no ha dado resultados. En un momento donde Videgaray dice que es bueno que el dólar esté tan caro. En fin, leyendo entre líneas es como si dijera Peña, ¡crean en mí! José Antonio, respecto a la captura del Chapo, nada que agregar total es el deber del gobierno y lo hacen por pura lógica gubernamental. Lucía Solís Escalante, de 70 años, de la Venustiano Carranza. Héctor, al innombrable que agarraron, le echaron una sábana blanca para taparlo y luego lo subieron al helicóptero, pero no entiendo por qué lo cubrieron. Es lo único que vi, porque después le cambié. Me aburrí de haber saturado los canales de la misma noticia. Felipe Martínez Arismeni, de 71 años, en Tampico. Las armas de la nación se han cubierto de polvo. Lo que sucedió ayer es el segundo hecho más importante después de la batalla de Puebla, según el gobierno. Un acontecimiento como la recaptura del Chapo Guzmán quieren mostrarlo como un acto heroico, pero es un acto de vergüenza que muestra el grado tan grande de corrupción que tenemos. Antonio Yáñez, ¿no les quedaba de otra cuando la credibilidad del gobierno y su líder está por los suelos? Se inventaron otro teatrito. Jesús Noyola Alvarado, de 63 años, nos llama de la Gustavo Amadero. Este es un gobierno de pantomima, de maquillaje y de farsa. Qué casualidad que a una semana de que inician las elecciones en Colima, atrapan al Chapo. Es un distractor para todo lo que está sucediendo en nuestro México. Una inseguridad tremenda. Y el precio de la vida muy difícil en esta cuesta de enero. ¿Cuántos años, Tamagotchi? ¿Cuántos años, Tamagotchi? ¿Cuántos años, Tamagotchi? Carlos González. ¿Cuántos años, Tamagotchi? 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 ¿Cómo? 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 No, afortunadamente la ciencia ha ayudado a todo eso. Alejandro el Grande, a muy corta edad para nuestro tiempo ya era conquistador del mundo. ¿Cómo? 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 ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Daniel Cuevas González, Centro Histórico, 63 años. Acerca del Chapo. ¡Es mentira! Solo los merolicos de Televisa, TV Azteca, Milenio, Excelsior, etc. Pues todos. ¿Y más? Continúa, Daniel. Sí. Están diciendo que es un gran logro del gobierno de México la recaptura del Chapo. Pero por los comentarios que han recibido ustedes de la gente, nadie le cree al gobierno. Yo solo vi una imagen donde sacan al Chapo tapado de la cabeza. Ahora mi pregunta es, ¿en verdad esa persona será el Chapo? Alfredo Magaña Mierde, Gustavo Amadero, tiene 58 años. Según, bajaron 4 centavos la gasolina. Pero subieron el gas y otros productos. No es posible. El presidente se da unos pavos de grandeza y no está haciendo nada por el país. Sí. Pero no es cierto. No bajó 4 centavos. Bajó 40 centavos. Y el gas no lo subieron este mes. Estimado. ¿Cuál es su nombre? Y en cuanto a algunos productos, hay un organismo que en medida da exacta de precios al consumidor. Y ese organismo está diciendo que en efecto varios productos esenciales están elevándose en el precio. Ganesha Gampati Zamudio. Yo creo que esta vez el gobierno de Peña Nieto sí capturó al Chapo. Porque, número uno, hubo una balacera. Dos, atraparon al famoso Cholo. Y tres, lo presentaron a los medios. Buen trabajo por parte del gobierno. Ahora, si resulta una cortina de humo para distraer a la sociedad de los problemas económicos del país, que lo dudo mucho porque es un problema a nivel global, pues resulta ser una buena cortina de humo porque todos los medios internacionales pusieron la nota como nota principal en sus portadas. A mí eso de la cortina de humo y para distraer al pueblo, no me gusta que lo digan los mismos ciudadanos. Porque, oiga, ¿usted se deja engañar? ¿Usted permite que lo distraigan con la captura de algo? ¿Y qué hace? No lo permites, tú te das cuenta cuando es... Es que no pueden engañarlo si no se dejan engañar. No, lo estamos escuchando de opiniones públicas. No, pero me refiero a que dicen, es una cortina de humo, pues no deje que se la pongan así de fácil. ¿Y cómo ahuyentas la neblina si te rodea completa? Informándote. Espérame, pues déjame redondear la idea. ¿Qué la tiene? Está informado y no es el único. Hay varias de las llamadas que están señalando de la cortina de humo y está en su derecho de decirlo. Pero, ¿cómo evitas, según tú, ser cubierto por esa cortina, ser engañado o que te oculten otra cosa con esa cortina? ¿Cómo lo evitas? ¿Vas y descorres la cortina? Pues eso estamos tratando de hacer. Entonces, no es verdad que nos estén engañando, Héctor. Si estamos viendo la realidad de cómo están las cosas, entonces no existe la cortina de humo. Guadalupe Sandoval. ¿Fue mi imaginación o me pareció que don Héctor le habló feo a Adelita? Así nos hablamos ella y yo, feo. Sí. Feamente. Feamente.